Y resulta que me encontraron dos p*** de 10 milímetros. Creo que fue, quizás sí, la peor experiencia de mi vida. No voy a negar que sí tuve mucho miedo después de las declaraciones. Estaron cosas para mí muy, muy, muy difíciles. Desde hace unas semanas, Sebastián Ligarde ha venido lidiando con la incertidumbre de no saber si padecía o no de una difícil enfermedad. Pero ahora finalmente el actor sabe a qué está d***ándose. Es muy complicado operar ahí, muchos no quieren tocar esa zona. Y es que recordemos que hace algunos meses, el actor de Quinceañera rompió en llanto al revelar que le había sido detectado un bulto en el colon, el cual además desconocía si era benigno o no. Los resultados fueron positivos en el sentido de que no hay que ser. Pero luego de muchos meses de angustia y de ser sometido a una difícil cirugía en el colon, Sebastián Ligarde reapareció ante los medios de comunicación para hablar sobre su estado de salud. Me dijo que no me tenía que hacer ningún chequeo en cuatro años. Ligarde ya se sometió a una operación donde le est***aron dichos bultos. Asimismo, continuó contando además lo complicado y estresante que estaba en su situación, pero lo afortunado que se siente de que finalmente le pudieran est***ar ese bulto. Y a pesar de que en medio de este duro momento, Ligarde había asegurado que no quería acercarse a su hija Dawn a Mehdi, de quien además hay que mencionar estaba distanciado, ahora sí estuvo afirmando que a pesar de todo, su amor por ella es incondicional. Y también aprovechó la oportunidad de agradecer todas las muestras de cariño que en este tiempo tan difícil ha recibido por sus fanáticos. Lo cierto del caso es que Sebastián Ligarde es un actor muy querido por muchos fanáticos alrededor del mundo, quienes justamente se unieron en oración pidiendo por su pronta recuperación, pues para nadie es un secreto que lo vimos realmente muy afectado cuando dio a conocer la noticia. Incluso en su momento él se había negado a dar entrevistas para hablar de su situación, pues para él había sido muy difícil enterarse que tenía dicha condición y tener esa incertidumbre de no saber qué iba a ocurrir con su salud, pues hasta el momento no se sabía si se trataba de un bulto que fuese benigno o no. Pero afortunadamente la situación para Sebastián cambió completamente, y ahora que ya pudo atravesar dichas cirugías, por más complicadas que eran, permitieron entonces al actor tener la tranquilidad de que su salud va mejorando notablemente, y que podrá seguir adelante con su academia de actuación que lo tiene muy entusiasmado, pues para él siempre ha sido una gran satisfacción el poder enseñar a otras personas esta apasionante carrera que es la actuación. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.